El anime regresa a Canal 22 con las series que han revolucionado el mundo de la animación Historias de culto, seres frágiles que deben vencer sus miedos más profundos para encontrar la salvación y la música que se ha convertido en un auténtico himno generacional Prepárate para vivir una alta dosis del mejor anime Próximamente por Canal 22